Hola a todos, ¿cómo están? Soy Miriam Nami, bienvenidos a mi canal. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien y en este vídeo les voy a contar cómo me fue con los productos mini que tuve en el desafío del mes de marzo. En este desafío habíamos puesto productos en tamaño mini, productos muestra, productos en tamaño de unidosis, es decir, que era para una sola vez. ¿Qué más pusimos? Regalitos, así esas muestritas que nos dan cuando vamos a comprar algo. Bueno, de todo eso puse en este vídeo de miniaturas, desafío con miniaturas y vamos a empezar. Voy a comenzar con el humor propio, nunca me sale la palabra, o propio, es raro decirlo, de la marca Natura, es este mini, mini, mini humor, mira acá chiquitito, y casi lo terminé, tiene una gotita, no sé si ustedes verán, creo que es para una aplicación más. Me encantó este perfume de la marca Natura y tenía 25 ml, ahí la versión mini de este perfume, me encanta. Antes se llamaba Humor 5, ¿por qué no lo dejaron Humor 5? Que era más fácil decirlo que esto. Pero bueno, nada, me encanta, me encantó, es un clásico, ese olorcito divino, frutal de Natura, que me gusta mucho. Yo se los súper recomiendo y ustedes saben que yo soy vendedora de Natura, así que si ustedes quieren adquirir productos productos de la marca, no tienen más que contactarme, yo les digo cómo tienen que hacerles, llega a su casa, súper fácil, súper rápido y listo. Muy, muy fácil comprar productos de la marca Natura. Así que ese producto me encantó. También tuve de la marca Avon, de la línea Encanto, este es el irresistible y poderosa Pink Bouquet. Miren esta cremita también, súper pequeñita y tiene un poquito todavía, rindió bastante. Este tiene 18 gramos, es una cosa tan bella, tan chiquitita. Yo lo tengo en la cartera, lo llevo y les voy a mostrar la textura. Ahí me voy a poner un poquito. Miren todo lo que tiene, todavía creo que tiene para varias aplicaciones. Vamos a ponerlo así. Y me encanta, ahí estoy haciendo ruido con la pulsera, esta pulsera me encanta, esta pulsera me la regaló Gaby. Me gusta mucho el aroma. Les puedo decir que tiene un aroma bastante parecido al del perfume de Natura. Ustedes me dicen, los que conocen estas dos fragancias, si en realidad que se parecen. Oh, yo estoy inventando más o menos. Pero ahí está, ¿ven? Deja, se siente una película así como de seda en las manos y me encanta. Me encanta que mis manos estén así. Yo estoy todo el día haciendo cosas de la casa. ¿Qué cocino? ¿Qué limpio? ¿Qué lavo? ¿Qué friego los pisos? Es la realidad. No uso guantes o muy poquitas veces los uso los guantes. Entonces me pongo bastantes cremas y esta me encantó, se la súper recomiendo. Es la Encanto Irresistible y Poderosa Pink Bucket de Abon. Me gustó un montón. Vamos con esto. Y estoy sacando así de una bolsita todo mezclado, no tiene un orden en específico. Esto es de la marca Bonté, era tamaño viaje, de una pasta dental y cepillito de dientes. Viene así con una bolsita Ziploc que la bolsita sí me la voy a dejar y les voy a mostrar el contenido, lo estoy sacando. Tenía su pastita dental, es esta, que decía crema dental doble flúor, protección anticaria, es limpia profundamente, sabor refrescante de 25 gramos. No me gustó la pasta, no me gustó, sentía que no me limpiaba. Y tenía el cepillito de dientes que hay que encastrarlo así, para usarlo. Muy malas las cerdas, siento que lastiman a mis dientes. Bueno, yo tengo bastante sensibles los dientes. Muy poco práctico. Esto de que quede, como ven que acá queda plano y entonces hay que tomarlo así. Entonces, no sé, no era muy ergonométrico, no, no, no. No me gustó ni el cepillo, ni la pasta dental. Esto se va a la basura, no me gusta. Me voy a colgar con la bolsita Ziploc porque está buena, sirve para llevar cositas cuando vamos para que no se nos vuelquen la cartera. No. No les recomiendo que se compren el cepillo de dientes y la pasta dental. Malísimas las dos cosas y aparte carísimo. No. Bueno, tuve estas mascarillas de la marca Millanel. Eran tres. Alcancé a usar dos. No me dieron los tiempos para todo. Les juro que pasó rapidísimo el mes. Pero ¿por qué no me dio tiempo? Ustedes dicen, bueno, tiene dos mascarillas. Ven que tienen dos cositas, dos recipientes cada paquetito. Tiene dos mascarillas. ¿Por qué no? Son seis días. No. Esto, miren, esta como está, está abierta. Tiene un montón. Esta todavía tiene, ahí ven, un montón. Tiene para una aplicación más. Esta tres veces para que se termine. Esta la usé una vez y me queda más. Esta no alcancé a usarla. Un montón. No. Tiene muchísimo contenido. Se las súper recomiendo estas mascarillas de la marca Millanel. Esta es de palta, la que no alcancé a usar y después les voy a contar cómo me fue. Así que no les puedo decir que esa me encantó porque no la conozco. Me encantó la de pepino. Súper refrescante para estos días de calor que te morís. Pepino, súper refrescante, relajante y antioxidante. Y la de coco. Amé la de coco. Nutrición y restauración. Yo les hice una historia por Instagram de esta mascarilla. Me encantó. Les subí una fotito en realidad. Me gustó un montón. Se las súper recomiendo. Por lo menos la de pepino y la de coco. Me encanta. Después, cuando pruebe la de palta, les voy a contar. Seguramente les cuento por Instagram. Si ustedes no me siguen por Instagram, ¿qué esperan? Yo les voy a dejar por acá abajo mi cuenta en Instagram para que por allá también me sigan. Probé de la marca Natural, la línea Lumina. Este shampoo nutritivo para reparación profunda, para cabello seco. Me encantó. Les puedo decir que el perfume no me gusta demasiado. Es un perfume parecido a la savia, que a mí no es de mis perfumes favoritos. Pero me encantó este shampoo. Me gustó muchísimo. Esto tiene este envase 10 ml y me lavé 4 veces el cabello. Y miren que yo llevo bastante producto porque tengo mucho pelo. Bueno, ahora lo tengo corto porque yo me lo corté, un par de tijeretazos por ahí y me saqué media cabeza. Pero tengo bastante pelo y un montón. Y me gusta que los shampues hagan mucha espuma porque yo necesito sentir que mi cabello está limpio, que mi cuero cabelludo está limpio. Y me encantó. Lo usé 4 veces. Rinde muchísimo. Se los súper recomiendo. Viene también en envase para recargar. Así que ustedes pueden comprar. Si no quieren comprar el envase original, compren el repuesto y lo ponen en cualquier envase que ustedes tengan en sus casas. Así que este es el para cabello seco. Shampoo nutritivo de Lumina Natura. Y tengo por acá también, si llego a encontrarlo. Por algún lado lo debo tener. No sé si lo puse por acá o acá. Acá está. Acá está. Estaba perdido entre la bolsita. La máscara reparadora de Lumina para cabello seco también. Para reparación profunda. Y me encantó. Se los súper recomiendo. Yo lo usé como crema peinadora. Lo tengo puesto en este momento. Y miren la forma que tienen mis rulos. Me encanta. Me gusta mucho. Yo probé tantas cosas para el cabello. Tantas. Y miren qué lindo. Se ven. O a mí me parece. Se ve re bien el pelo. ¿Qué les parece? Yo lo siento súper sano, súper suave. No se queda duro el cabello. No es una crema peinadora. Y vuelvo a lo mismo. Y vuelvo a esos consejos que les doy cuando yo uso productos para una cosa que no son para eso. Y yo los uso y me va todo bien. No se los recomiendo como crema peinadora. Esto es una máscara reparadora que después se enjuaga. Pero si ustedes se animan a hacer lo que hice yo. Que yo lo usé como crema peinadora. Y me encanta. También lo usé como... Esto lo usé bastantes veces. Más que cuatro veces. Un montón. Toda la semana. Y yo me pongo crema peinadora todos los días. Así que me súper encantó. Me encantó. Bien. Vamos a pasar a otra marca. La marca Liderma. Usé esta mascarilla con carbón. La Detoxify. Me encantó. Me gustó mucho. Se las recomiendo. Siento que la piel queda súper limpia después de usar esta mascarilla. Así que también les recomiendo esta de la marca Liderma. De la marca Liderma también. Y a ver si encuentro por acá la otra mascarilla que usé. Es esta. Es de la línea Skin Bioma. Es una mascarilla facial con complejo prebiótico hidratante. Y también me gustó. Es una mascarilla que hay que dejarla. Lo que sobra hay que sacarlo con un papelito o con algo. Y después el resto hay que difuminarlo en la piel. Esparcirlo en la piel. Bueno, no me sale acá. Debo tener seguramente los consejitos de cómo aplicar esto. Retire el excedente con discos de algodón y luego masajear hasta su completa absorción. Se me habían perdido totalmente las palabras. Eran discos de algodón y también esparcir con la manito para que esto penetre en la piel. Ay Dios. Bueno, no me acordaba lo que tenía que decir. Pero sí. Y me encantó. Lo que hacía yo o lo que hice las veces que usé eso es dejarlo. Dejarlo bastante tiempo y después muy poquito era lo que había de exceso. Y ese exceso no lo retiré. Directamente lo masajé y listo. Así que me gustó mucho esa mascarilla también de la marca Liderma. Y no, 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 no. No me iba a acordar jamás lo que les tenía que decir. Después usé y creo que está el otro por acá. Sí. Está por acá. Esta crema hidratante de la marca Clinique. Se llama Moistrate Surge. O Surge. Y me gustó pero no me encantó. Me gustó pero no me encantó. Un aroma divino. Como muy fancy. Todo. Señora con dinero. Pero hay cosas que yo probé súper económicas y más hidratantes que esto. No les digo que no es hidratante. Pero más hidratante que esto. Sí. Y acá dice 100 horas de hidratación. No, no sé. No sentí que mi piel estaba hidratada después de pasar unas horas. Así que muy poquito contenido. Tenía cuánto adentro esto. No lo sé. No, no sé. No alcanzo a ver qué contenido tenía. Pero quizás era poquito como para saber si realmente sirve. Así que bueno, no sé si lo recomiendo. De Clinique. No sentí hidratación con ese producto. No lo sé. De la marca Liderma. Tuve también esta muestrita de crema Cell Active Hidro Cream. Una crema muy buena. Me gustó. Estas las usé en dos veces. Sí. En dos o tres veces más o menos. Y me gustó. Me gustó. Se las recomiendo. Es la Cell Active de Liderma. Tuve estas. Estas productos para pelo. Tratamiento capilar con aceite de palta. También lo usé como crema peinadora. Son estas. Brillo total. Tratamiento capilar como les decía con aceite de palta. Aumenta la suavidad de la fibra capilar. De la marca en Pharmacity. La línea Hair. Me encantó. Como les decía. Las usé como crema peinadora. Me gustó mucho. Muy bonito el olor. Sí. Me gustó. De este. Sí. Me gustó el aroma. Así que se los recomiendo. Bueno. Me encanta. Me gusta muchísimo. También usé unas muestritas de Liderma. Este es Hyaluronic 4D Rich Cream. Es este. Ahí. Ahí se ve. Me gustó. Me gustó bastante esta crema de la marca Liderma. Es la Hyaluronic 4D. Se las recomiendo. Me encantó esta crema reafirmante para cuello. Firming Neck Cream. Derma Science. Es esta de Liderma también para mi cuello ahí que ya tiene sus arruguitas. Y me gustó. Me gustó mucho. Sí. Así que tengo algunas más para usar. Voy a seguir usando estas. Uy. Perdón. Estas muestras de la marca Liderma. Usé también de la marca Monsuv. Esta mascarilla para labios. Y no hay mucha ciencia ni tecnología en esto. Son las mascarillas típicas para labios. Esos parchecitos de gel que me encantan. Amo hacerme este tipo de mascarillas. Y Monsuv es una marca que a mí me gusta muchísimo. Así que se las recomiendo. De la marca Garnier. Usé estas mascarillas de tela para ojos. Que reducen las ojeras. Sensación energizante. Con jugo de naranja y ácido hialurónico. Me encantaron. Tienen un precio bastante cariñoso. Eso sí. Porque la marca Garnier es bastante así cariñosita. Pero me gustaron. Y bien frío. La verdad que me encantó. Gracias. Esta mascarilla me la había mandado David. Así que muchas gracias. Me gustó un montón. Muy buena. Muy buena la mascarilla. De la marca Liderma. También usé este suero. Con vitamina C y ácido hialurónico. Radiance. Este es un... Un serum. Y me encanta. También sirve como para dos o tres veces. Me gusta mucho. Se las súper recomiendo. La piel queda fresquita. Queda linda. Se ve radiante. Después se ve con brillito natural. Y eso me gusta. Y por último usé de la marca Mijanel. La línea Up. Pero ya no se ve. Este... Este bálsamo labial. O en realidad es un gloss. Que me encantó. Les voy a poner un poquito acá. Me gusta. Pensé que me iba a quedar... No tan lindo. Lo veía como un rosa Barbie. Y que en general a mí no me quedan bien. Pero en mis labios se ve más o menos como este tono. Solamente que más como transparente. Pero más o menos como este tono. Este es un tono... El tono Mont Blanc. Mont Blanc. De Kylie. Y es bonito. ¿Sí? Y más o menos se ve como este tono. Pero con una transparencia. ¿Sí? Porque es un bálsamo nada más. O en realidad un... Un gloss. Pero está lindo. Está lindo. No... No es algo que yo me hubiese comprado. Por ejemplo. Pero me lo mandó Gaby. Y la verdad que me gustó. Me sorprendió. Porque en general estos colores a mí no me quedan bien. Y me gustó. Me gustó. Así que estuve usando esta miniatura de gloss también. Así que si este videíto. Usando todos... Todas muestras. Todas tamaños mini. Todos tamaños unidosis de productos de todo. De todo un poco. Ustedes vieron que había maquillajes. Había perfumes. Había cremas. Había productos para pelo. Bueno. La verdad que en este desafío tuvimos un poquito de todo. Me encantó. Porque aparte de todas marcas caras. No tan caras. Económicas. De todo. Tuvimos de todo. Así que si este video les gustó. Me dejan un like. Por favor. Me ayudan un montón. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Así ustedes no me pierden. Porque estamos acá todos los martes. Y todos los viernes. Y también me pueden seguir por Instagram. Los espero la próxima. En el próximo video. Un beso para todos. Chau.